Las jornadas que hemos desarrollado hoy se centran en compartir, en compartir un día, en compartir experiencias y vivencias entre nuestros estudiantes y pacientes pertenecientes a distintas asociaciones. Ese compartir se hace a través de distintas actividades que llevamos a cabo desde la mañana hasta últimas horas de la tarde y donde esperamos que nuestros alumnos pongan en práctica sus habilidades de comunicación y esperamos contribuir a dar una mayor visibilidad a las asociaciones de pacientes que colaboran con este evento. Me parece una jornada muy interesante porque no es lo mismo estudiar en un libro toda una patología, diagnóstico, tratamiento, pero ver realmente lo que el paciente siente y las dificultades que tienen en su día a día, ir que te las cuenten, hablar con ellos y yo creo que eso en un futuro profesional nos puede venir muy bien. Como futura docente nos ayudará un montón para poder visualizar posibles problemas en las aulas y dar salidas a los padres y, por supuesto, a los propios niños. Pues yo creo que PISEL aporta mucha información para ellos, para el futuro el día de mañana, que tengan una base, que tengan un conocimiento de lo que es en realidad el paciente. Si tengo que poner una nota, le pondría un 10 porque es una experiencia muy bonita. Es muy importante, pues eso, la cercanía y, sobre todo, la empatía, que los estudiantes conozcan el mundo de la discapacidad porque detrás de cada enfermedad hay una persona que no estudien solo la teoría, sino que de una forma más práctica y van más de cerca las experiencias de los acompañantes y de las personas que vienen aquí. Co был en ese momento. 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 ¡Gracias!